30 años se dicen fácil, pero son 30 años de historias, de aprendizajes, de éxitos, de fracasos, de días llenos de incertidumbre, de días llenos de ilusiones, de muchas personas que han caminado por estos pasillos con una meta por cumplir. Y yo lo que quiero es felicitarlos a todos los que han sido parte de estos 30 años porque es una historia grande, fuerte y que ha llenado a muchas almas de alegría y de bendiciones. A mí a lo personal el CEA me ha dado formación, me ha dado base, me ha dado disciplina, me ha dado estructura y a lo largo del tiempo me sigue dando felicidad haber sido parte de este lugar que me llenó de muchas alegrías y satisfacciones. Así que deseo que vengan muchos más y que todos los que sean parte de este gran espacio aprovechen al máximo la oportunidad de aprender, de ser mejores y de lograr sus sueños y cumplir sus matas.